¡What's up! ¡Chá! 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 ¡Ven con esto ya hay un río abajo de Cañaveral! ¡Donde el sur de Guajirón hace a la tierra temprar! ¡Usted! 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 ¡Chá! 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 ¡Qué lito! Alla lejos donde el sol calienta más entregué mi corazón un perroño y un palmar dejé mi patria querida hace más de un año ya por más que me lo propongo yo no la puedo olvidar Y al gocero voy para Marcané, y al gocero voy para Mayarí Y al gocero voy para Marcané, y al gocero voy para Mayarí Y al gocero voy para Marcané Y al gocero voy para Marcané, y al gocero voy para Marcané Y al gocero voy para Marcané, y al gocero voy para Marcané 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 No lo puedo evitar, no lo puedo evitar. De Guacueto voy para Mayarín, de Guacueto voy para Mayarín. De Guacueto voy para Mayarín. No lo puedo evitar. De Guacueto voy para Mayarín. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!